Hoy cumplimos 6 años y en 6 años hemos aprendido que una sonrisa es igual de poderosa que cualquier medicina. El trato humanizado no cuesta nada, pero lo cambia todo. Que con nuestro trabajo cada uno de nosotros le da vida a esta institución. Nuestro trabajo es parte fundamental en la recuperación de nuestros niños. Hemos aprendido de nuestros éxitos y también de nuestros fracasos. A sentirnos orgullosos de habernos convertido en una institución reconocida a nivel nacional e internacional. Que nuestro compromiso con la salud de los niños del Perú se construye día a día. Porque crecer no es una alternativa, es nuestra obligación. Porque ya cumplimos 6 años y seguimos creciendo juntos. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Creciendo juntos.